El ex jugador mexicano Francisco Quiquín Fonseca se ha vuelto viral luego de que previo al duelo entre Pumas y Dorados en la Copa MX, quiso demostrar sus dotes futbolísticos dominando el balón y rematando, algo que a la postre salió muy mal. Las imágenes que han dado vuelta en la red muestran al ex mundialista dominando la pelota, colocándose listo para rematar y finalmente resbalando para desatar la risa de los presentes como Carlos de los Cobos, ex técnico de la selección salvadoreña. Minutos más tarde fue el mismo Quiquín quien compartió en su cuenta de Twitter el vídeo y aquí te dejamos con las imágenes.